buenos días con alegría chicos bienvenidos a un nuevo blog aquí en el canal y nada no os he podido grabar nada esta mañana así como una intro ni nada que me gusta a mí grabar planitos y cositas de la mañana porque nos ha pillado un poquito el toro como volvimos ayer del viaje y hemos estado organizando todo y tatata pues aparte como ayer fue festivo pues hoy hemos tenido que contestar y no estuvimos mirando el correo ni nada pues hoy nos ha tocado hacer más gestiones en el ordenador y tal y ahora vamos a llevar a william al colegio no están cortando los arbolitos estoy al colegio digo yo al dentista mira se están cortando están cortando ahí los arbolitos mira cómo han puesto el porche madre mía cómo está poniendo el porche señores bueno pues nos vamos nos vamos no me la llevas para cerrar hoy está el vecindario con trámites hay mucho ruido hoy tenemos el coche del vecino aquí porque están arreglando su su patecito esto y nos dijeron si podían aparcar el cochecito aquí porque cuando pintas eso tiene que estar unos días sin sin poderlo mover oye que frío en el coche fuera hace calor cita pero en el coche el vecino no va a quitar los pivotes esos de navidad en la vida en la vida en la vida conocí mujer igual que me decís que no me pongo nunca el cinturón bien esto porque siempre lo pongo así doblado pero es que para mí es más cómodo así que así no al revés no que yo me lo pongo siempre así y que es así bueno no lo sé pero yo me lo pongo según me pero es lo mismo vamos a pero me da toque verte así que te pasa muy bien pide mi internet francisco nos ha dado los buenos días vamos con prisa al de ti estábamos ya que llegamos tarde pues pasa nada estamos ahí cerquita que vamos porque para una revisión de william y una limpieza como le hicimos todo el tratamiento de la boca y tal pues para que le vean que esté todo bien y una limpiecita que todo sigue bien y una cosa que no os acordáis pero ya se mueve muchísimo si el dientecito de aquí abajo así que bueno pues nada william que tal en el dentista bien como que limpitos tienes los dientes madre mía madre mía le ha dicho la dentista pero no sé qué vamos a hacer porque él ha dicho que tiene los dos dientes de abajo que se le mueven pero que le están empujando los de abajo y que pueden que eso haga que le salgan los de abajo doblados o algo así ha dicho un poquito doblados entonces que lo mejor sería extraerse los pero es que chica yo no lo extraeré dos dientes tan principales no que son dientes no sé es que como aquí quieren hacen topa todo pero no sé no sé si es porque uno de que tampoco una anestesia por eso te digo que es que además ponen pincharle una anestesia hacerle el mal rato que luego se la ponga parados y salen doblados claro claro como les salen si vemos que le está saliendo y le queda un problema si exacto damos el otro pero yo si no no aparte esto siempre salen un poquito de dos lados siempre si te das cuenta todo el mundo tenemos un poquito doblado yo tengo lo también en el aparato pero que quiero decir que todo el mundo el haya nosotros todos así que si nadie lo tiene pues era por eso porque no se los quiten bueno exacto que no vamos a tener que yo que sé vender un riñón para pagar tanto dentista que barbaridad mi riñón ya no vale tanto como si no el tuyo ya no ya estás a medio gas un 50% no nos van a dar tanto dinero por tu riñón eso es buena cosa a mí no me tenéis que capturar para mi riñones bueno vamos a hemos venido al target hacer unas compritas yo quiero comprar verdurita quiero comprar pepinos sí claro tiene los labios secos porque me quiero echar pepino aquí en el agua para otra vez tomar pepino en el agua porque si no no tomo pepino igual me gusta echar pepinito y lima en el agua con mis cosas bueno vamos a hacer eso vamos algo al target a dar una vueltecita para comprar porque aquí en el target nos gusta mucho más la verdura y todo eso el walmart no el walmart para la comida no el walmart es para la comida que ya está enlatada y cosas así leche tal pero para verdura y fruta publics y target lo que pasa que publics es más caro que target publics esperate vamos a ver si el bravo está muy agudo el bravo tiene una verdurita muy buena también más tropical verdad que no nos hemos hecho agua y ya hace un clima espectacular que temperatura más maravillosa chicos de verdad amando florida cada día mirad mis pantalones como molan estos son los que me pedí en saint se acordáis que me enviaron de saint molan mucho no 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 y no 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 ah no 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 bromea que otra cosa que no nos hiciera aquí le puttingan este web todo el mundo un tema que comentó como lebedo da una buena controversia que suerte es el bravo y el dinero de la casa que nos pasamos que nos hiciera y el problema quebrom ¡Suscríbete al canal! 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 Aceitito Antojitos de fran Más chicharitos Más frijoles Vinagre Y por último, pero no menos importante Platanitos, que ya siempre decimos que los devoramos Brócoli Cuerrito Zanahorias mini que nos encantan Y más brócoli Y fin Estoy aquí metiendo el código En la aplicación esta que meto El código no, el recibo En la aplicación esta que uso Fetch, que se llama Que la tenéis en mi cajita de información En todos los vídeos os la dejo Porque os dan a vosotros 2000 puntos Y os la instaláis De momento creo que solo funciona aquí en Estados Unidos Pero aquí casi todo el mundo la usa Y vas escaneando los puntos Y entonces luego puedes sacar Ganar dinero con los tickets Y es una pasada Porque yo creo que casi todo el Starbucks Porque yo me saco tarjetas del Starbucks Casi todo lo que consumo en Starbucks Me sale gratis Vale, que me he quedado sin batería Y no me ha dado tiempo a... No sé dónde se ha quedado Os estaba diciendo que yo con esta aplicación me descargo O sea, voy a escaneando los tickets de todos los supermercados Y te van dando puntos Y luego a partir de 5000 puntos Puedes... O 3000 Yo es que siempre saco de 10.000 en 10.000 Puedes sacarlos y canjearlos por diferentes tiendas Y yo lo que hago es siempre en Starbucks Porque voy teniendo yo Por ejemplo, si 10.000 puntos 10 dólares En Starbucks Y así Y está súper bien Así que bueno, que lo tenéis ahí Si vivís aquí en Estados Unidos Y no la usáis Tenéis que usarla Se gana mucho dinero con eso O sea, ¿sabes? Con los tickets O sea, vas ahorrando Más que ganando Bueno, sí, ganando, ahorrando En fin Así que... Así que nada Ahí os dejo el tip Por si lo queréis Y... Yo creo que no me va mal Como una herramienta de... De ahorro No de ahorro ni nada Sino de darte... Decir, mira pues Me da un caprichito Con Starbucks Claro Nosotros lo hacemos así Por Starbucks Pero vale para Amazon Para tiendas como Adidas Esto, o sea, un montón Tienen todo Todas las tiendas Creo que hasta tienen Hasta Sephora O sea, tienen un montón de tiendas ¿Y lo que pasa si se saca 10.000? ¿Qué son 10 dólares? 10.000 son 10 dólares En tarjeta de descuento En tarjeta de... Del Starbucks Por lo menos el Starbucks No sé otras tiendas Pero el Starbucks Que es 1.000 puntos Es un dólar A partir de 10.000 Puedes sacar Y yo... Bueno, pero os digo Que desde que estoy aquí Habremos pagado Dos veces en el Starbucks ¿Verdad? Sí Es verdad que Tampoco es que vaya mucho Mucho esto de verdad No, no Pero con otras veces Como ven en Estados Unidos Que era más obsesión Sí Estamos como muy... Porque los cafés Que te haces en casa Están buenos también Y ya pues eso Hay otras opciones Aquí con el sirope Cuando vienes aquí ¿Verdad? Pasó un poco ya Sí Es verdad que Cuando vienes de visita Es como te haces todo Cuando hemos venido de vacaciones Todos los días Llevamos Starbucks Y ahora que lo tenemos aquí Pues no tomamos tanto Pero que tampoco se puede estar tomando Starbucks Todos los días Con el azúcar que tiene Claro Como 10 días que vienen de vacaciones Exacto Exacto Aunque también no hay en España Pero aquí Verdad que tiene Una bebida Es que no hay allí No, es verdad Sabe diferente aquí el Starbucks Una cosa como eso Pues nada chicos Vamos a comer Tengo una bajona Y mira que he dormido No entiendo Pero después del fin de semana Uff ¿Qué estás haciendo? ¿Brocolito? Estoy dormida de buño Muy bien Maíta bendica Uy Dios mío Me he traído el café Porque si no No me da la vida Qué día Dios santísimo De mi virgen de mi trinidad Y qué calor Aquí está la rubia Rubita mía No me No Ah Porque tengo esto puesto Espérate Ahora Que tenía puesto lo del enfoque Que he estado grabando una cosa Y tenía puesto el enfoque De esto de enseñar Dios Vaya calorcita ¿No? Tú vas en manga larga Te vas a asfixiar Quítate la manga larga Quítate lo de debajo Porque Vas a sufrir como Te lo aviso Que avisa no es traidores Uy si no me pinta ni los labios Sí voy voy Vamos a las clasesitas de baile De la rubia ahora De mis rubiales Vamos a las clasesitas de Ese me lo quitar de ahí Y corriendo Porque Me tengo que ir ahora Nos tenemos que ir ahora al evento Y En una hora Madre mía Y no sé ni qué ponerme No sé ni qué ponerme ¿Cómo os queda? Sí te lo he choriceado No sé ni qué ponerme ¿Qué me pongo? No tengo ni idea No tengo ni idea De qué me voy a poner Y es que mañana tenemos otro ¿Otro? Ajá No sé qué me voy a poner Chica Vamos a ver Voy a pensar en el camino De aquí a llevarte Mirad os voy a enseñar Cómo ha dejado Los que han podado Los árboles del barrio Nuestro patio Y ya está Y no te dicen nada De Te limpio o algo No No hay otro De algo así Madre mía Mira toda la virutilla De madera que hay Ahora Voy a Coger el Soplador Y Lo echaré todo para allá Al final la madera Para ser orgánico Pues no Al final se descompone Y se hace como compost Pero No veamos Y el polvo Mira Mira Lo que cubre la barbacoa Lleno de Mijitas de Madera Madre mía Y ya Y ya aja Mira, a ti no ha pasado, nada de nada, jejeje, guau, mira que belleza, belleza, nos vamos de evento, nos vamos de evento, corriendo, en verdad me iba a poner otra cosa, pero no me convencía, al final digo, mira, como es nocturno así, es de una radio, o sea, un evento de radio, pues, digo, vamos a juego, de marrón y negro, los dos, siempre conjuntados, nunca inconjuntados. Gracias por ver el video. Bueno Caramelucci, ya estamos en casa, me acabo de desmaquillar y estoy brillosa porque me he echado mi serum y mis cosas, ¿qué te pasa? Mi niño también ya le hemos duchado y ya está ready, y la rubia también, ¿qué hace, rubia? Ah, que vas a por tu agua. En verdad, ahora a esta hora está súper bien el tráfico, o sea, que no hay apenas tráfico, entonces tardamos nada en llegar a Miami, súper cerquita, súper poco, es que por el día, como hay tanto tráfico... Te la vas a hacer mañana, la enchilada, te vas a llevar mañana, claro, es que están riquísimas, están tremendas... ¿Qué, mi amor? Bueno, pues nada chicos, vamos a cerrar aquí el video porque ya yo creo que me voy a comer un platanito o algo, mañana mi amor, te amo... Descansa reina... Descansa reina... Que eso chicos, que ya vamos a cerrar aquí el video, que esperamos que os haya gustado mucho, que paséis un bonito día, nos vemos en el siguiente video, no olvidéis seguirnos en todas las redes sociales para no perderos nada, porque de hecho, lo que hemos hecho esta noche pues hemos estado compartiendo algunas historias, entonces... Bueno pues... ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Ay madre! ¿Qué pasa? Así que nada chicos, que eso, y seguidme también por TikTok, porque hoy por ejemplo os he subido a un... Ven a comprar conmigo, al Target, y molan mucho esos vídeos, están gustando mucho esos vídeos, así que si no me seguís en Instagram, o sea, si no me seguís en TikTok, pues corred, que me encontréis como Noewi, y en Familia Caramelucci como Familia Caramelucci, nos seguís en los dos perfiles... Y dicho esto, os queremos mucho, poned la cara que va... ¡Que va! ¡Que va! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!